Los principales terminales del área metropolitana de Caracas se mostraron en alta capacidad este 21 de diciembre, especialmente la bandera. Vendedores de distintas líneas de autobuses aseguraron a efecto Cocuyo que Maracaibo, San Cristóbal, Boconó son algunos de los principales lugares más requeridos por los pasajeros. Los precios de los pasajes oscilan entre los 25 y 40 dólares, siendo San Cristóbal destino más costoso por su distancia. En los terminales privados de rodovías y aeroexpreso ejecutivos, ambos no contaban con muchas personas en los terminales, pero sí con muchas ventas. En el caso del primero, solo quedaban pasajes para Puerto la Cruz y Maturín y Anzuategui y Monagas. Respectivamente, los otros destinos ya estaban completamente vendidos. La poca disponibilidad de pasajes también se debe a que las salidas de los autobuses son diarias y que muchas de las líneas no prestaban servicio ni el 24 ni el 25 de diciembre. En aeroexpreso ejecutivos ubicado en la avenida principal de Bellocampo, Chacao, la disponibilidad de pasajes es escasa. En este momento, una de las vendedoras de la taquilla explicó que ya tienen vendido casi todos los destinos para los próximos días. Maracaibo y San Cristóbal son ciudades más solicitadas para los próximos días. Viajar a la capital zuliana cuesta 37 dólares, mientras que el pasaje para la capital del estado Táchira está en 40 dólares. Acá la temporada alta inició el mismo primero de diciembre, explicó a efecto Cocuyo, una de los trabajadores de la taquilla. En el caso de rodovías no van a trabajar ni 24 de 31, por ello muchas personas se han acercado en días recientes para asegurar su boleto en este terminal. Los pasajes más vendidos son Ciudad Bolívar y Maturín. En el terminal de pasajeros de la bandera hay salidas diarias hacia la mayoría de los destinos del país. Para viajar a Maracá y Valencia no es necesario comprar con antelación, pues las salidas son constantes. El precio del boleto para estas ciudades entre 5 y 6 dólares es el precio que tienen. Así que bueno, me gustaría que me dejen en sus comentarios qué opinan ustedes de esta afluencia gigantesca que está teniendo Venezuela en las vías terrestres, ya que la gente está viajando para el interior del país. Los leo.